Bueno, nosotros vamos a avanzar con más información internacional y compartimos a continuación la siguiente nota que muestra también en primera persona la caminata que tuvieron que hacer miles de gazatíes que fueron desplazados. Multitud de gazatíes desplazados intentan regresar a pie a sus hogares en la devastada zona norte, pero el ejército israelí vuelve a atacarles indefensos con disparos y advertencias. Familias palestinas refugiadas en el sur iniciaron el viaje de regreso al norte tras escuchar noticias no confirmadas de que a mujeres y niños se les permitía acceder a esta zona al retirarse la mayoría de las tropas terrestres israelíes. Esperaban cruzar un puesto de control militar en la carretera de Al Rashid al sur de la ciudad de Gaza, pero el ejército israelí les impidió acercarse con disparos y granadas de humo. El ejército israelí advirtió que el norte de Gaza sigue siendo zona de guerra peligrosa y que no se permite regresar, sin embargo los desplazados siguen intentando volver a sus hogares o a lo que queda de ellos. Al otro lado del puesto de control también esperan ansiosas familias desesperadas. Mi familia está en el sur de Gaza, mi esposa me dijo que habían llegado a este puesto de control israelí, pero de repente fueron atacados con disparos y bombardeos. Ahora, están muy asustados. Les dije que regresaran rápidamente si había peligro. También les dije que no volvieran hasta que tuvieran información absolutamente precisa y no supusiera para ella o para nuestros hijos ningún peligro. Gracias por ver el video.